¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, la verdad que el padre de Adara Molinero en redes sociales, en Twitter, fijaros, con una simple red social que, bueno, se dice que es el vertedero y es porque se reciben muchos insultos, críticas y nadie hace nada. La verdad que es una red social bastante ruinosa, pero que nos da grandes momentos también para nosotros, para crear contenido. Y es que parece ser que el papá de Adara Molinero, pues no cree, al menos con el comentario que os voy a leer, no cree que la organización de supervivientes haya hecho bien en expulsar a Bosco y no se lo cree. Digamos que cree que hay una especie de estafa, ya lo dijo incluso también con Adara, ¿no? Que no se quería su expulsión y ahora lo dice con Bosco. A ver, yo entiendo que Bosco le cae bien, estuvo con su hija, creo que no acabaron mal, está claro, lo han dejado bien claro tanto el uno como la otra y le ha podido caer bastante bien. Y bueno, ha sido bastante, bueno, en su línea. El padre de Adara normalmente argumenta las cosas incluso en un tono un poco jocoso, en un tono un poco, más que irónico, un poco feo, un poco burdo normalmente, ¿no? Bueno, según el televisero, el padre de Adara señala justo lo que muchos piensan de la expulsión de Bosco en superviviente. Bueno, yo creo que Jorge hace tiempo que podía haber sido expulsado, pero no por nada, sino porque creo que ha habido personas más fuertes que él. Pero en caso concreto de Bosco, yo nunca le he visto a Bosco que debiera ser ganador ni en la temporada pasada y muchísimo menos en esta. O sea, que aquí no estoy de acuerdo para nada con el padre de Adara, ¿no? Bueno, Jesús Molinero, el padre de Adara Molinero, usó sus redes sociales para decir alto y claro lo que piensa de la expulsión de Bosco en superviviente. Bueno, pese a que no tiene una relación con Adara Molinero desde hace años, cosa que ya me resulta curioso, ¿no? No hay reality en el que se participe. Su hija, que es Jesús Molinero, no vea. El padre de la concursante de superviviente All-Star suele ser bastante activo en sus redes sociales a la hora de comentar los reality. A ver, yo creo que el padre de Adara ha visto como su madre, la madre de Adara me refiero, su exmujer, ha pasado de tener, que sigue teniendo su negocio, ¿eh? O sea, de hecho, gracias al reality de superviviente en el que estuvo, lo sé porque ya lo comentamos en un vídeo no hace mucho, Elena estuvo, gracias a que estuvo en superviviente, pudo abrir un negocio de lo que a ella siempre le había gustado y dejó su trabajo, que no sé ahora mismo, no recuerdo cuál era, el trabajo que tenía anteriormente, un trabajo normal y corriente, bueno, de ganar tu sueldecito básico y listo, ¿no? Y gracias al dinero que ganó en los platós, defendiendo a su hija y en superviviente, cuando ella participó, invirtió el dinero en tener, no sé si era confección de ropa o algo así, ¿vale? Estoy hablando un poco de memoria, pero bueno, para que me entendáis. Entonces, ¿qué le pasa a Jesús Molinero? En mi opinión, ¿vale? Que él ha estado en plató, no se le da mal en el sentido, él se ha desenvuelto bien, es verdad que no tiene chispa para estar en la televisión, por eso no lo llaman, pero es verdad que él ha dicho, bueno, yo también quiero ir y ganar un pastizal en un rato, ¿no? Como hace mi mujer y como hace mi hija, y él, pues bueno, intenta llamar la atención con comentarios siempre, pues, llamativos, ¿vale? Otra cosa es que pueda algún día coincidir con él o no, pero normalmente yo creo que lo va buscando un poco de casito, ¿vale? Pero esta es mi opinión, es mi teoría. Bueno, durante el paso de Adara por GHB7 ya pudimos ver a Jesús Molinero visitando a su hija en la casa de Guadaliz y participando en alguna de las seis galas en el plató. Desde entonces, el ex de Elena Rodríguez se ha mantenido alejado de los focos. Este jueves, Jesús Molinero no dudó en mojarse sobre lo que se vio en Superviviente All-Star tras la expulsión de uno de los favoritos. A ver, favoritos en teoría, entre comillas, son todos, porque todos han sido ganadores o sus campeones o algo parecido, ¿no? Bueno, Bosco Martínez Bordiu, antes Jorge Pérez, que volvió a lograr salvarse después de haberlo hecho frente a Olga Moreno. Bueno, y parece que al padre de Adara Molinero no le hizo nada de gracia que el expulsado fuera el que fue pareja de su hija. Y ha dicho lo siguiente, que se queda Jorge, no me jodas, pero si Bosco le da 100 vueltas en todos los sentidos, esto clama al cielo. A ver, yo entiendo que esta es la opinión, pero la verdad que la forma en que opina, pues es un poquito duro, ¿no? Al final, primero con Jorge, y al final yo, a ver, yo no abogo porque todo el mundo sea políticamente correcto, ¿no? Pero sí que es verdad que si tienes a tu hija que ha participado ahí, que permanentemente está en televisión, que esto le puede afectar para mal, porque al final, fijaros, el televisero está titulando el padre de Adara, no sé qué. Es verdad que ahí debería tomar un poco de distancia, ¿no? Yo no digo que no comente, claro que sí, pero al final era lo que hablábamos mucho de Raquel Moreno y Olga, ¿no? La propia Olga ya le dijo a Ana Rosa, oye, ¿qué problemas con tu hermana en redes sociales? Sí, yo le digo que no hace falta que me defiendan tanto, como diciendo, pero es que ella es muy cabezona. Pues esto es igual, ¿no? Es verdad que llega un punto que los familiares muchas veces en redes sociales lo que hacen es más remover la mierda, distorsionar y ligarla más que otra cosa. Y esto pues puede echar para atrás en un futuro, vamos, no creo que lo haga, no pasa nada. No creo que no llamen a Adara por culpa del padre, pero sí que es verdad que puede incentivar un poco a, ostras, pero es que el padre siempre la lía, ¿no? En fin, con respecto a lo que ponía aquí antes de la expulsión de, bueno, que se había vuelto a salvar Jorge Pérez, tras haberlo hecho con, por ejemplo, Olga Moreno. Es que es lo que os digo, puedo estar de acuerdo en parte con lo que dice Jesús Molinero. En parte puedo estar de acuerdo porque ya van varias veces que se salva con personas muy top. Y entiendo que todos los que se salen nominados normalmente siempre son top, porque estamos hablando de un olestar. Pero es verdad que yo a Jorge Pérez, como superviviente, me encanta, pero televisivamente hablando, si no es por lo de Alba Carrillo, o sea, estaría pasando sin penas ni gloria todo este tiempo. Pero realmente no da para más, televisivamente hablando, que el chico es estupendo, que es muy simpaticón, seguramente detrás de la cámara, pero televisivamente hablando no está dando lo de que Carmen Borrego, lo mismo que Ángel Cristo, lo mismo de Kiko Jiménez, lo mismo que Sofía Sokún esta temporada. En fin, las cosas como son, ¿no? Bueno, con este mensaje Jesús Molinero deja claro que para él Bosco le da 100 vueltas a Jorge Pérez. No es la primera vez que el padre de Adara cuestiona a la Guardia Civil, pues cuando se anunció su fichaje por superviviente olestar, ya le criticó. Nunca entendí por qué ganó Jorge Pérez en su edición, habiendo como hubo concursantes que le dieron 100 vueltas. Es que lo que os digo, esto ya está feo, ¿no? Está feo, ¿no? A ver, yo entiendo que yo que sé que pueda pensar eso. De hecho, yo también puedo pensar... Yo creo que ganó el Reality porque lo tuvo que ganar. O sea, el de Jorge Pérez sí lo veo más normal. El de Bosco no tanto, ¿no? Pero a lo que voy, ¿no? Siendo el padre de Adara, quizás en este contexto, al final puede que otras personas hagan su agosto y digan, ah, sí, pues igual que hace el padre de Adara, ahora lo voy a hacer yo. Por ejemplo, el padre o la madre de otro concursante y ahora le dé por ensañarse contra Adara. Estas son las cosas que le puede pasar a Adara por culpa de su padre. De que si tú, como padre, estás criticando a otro superviviente, que ahora el papá de Jorge Pérez diga, ¿cómo? Perdona, o la mamá, que no sé si tiene, pues que le diga, oye, perdona. Pues tu hija es un muermo, por ejemplo. Tu hija, si no es por los hombres y las carpetas, no hace nada en los Realities, por ejemplo. Es un ejemplo, ¿no? Aquí se arriesga mucho. Aquí, vamos, me imagino que por eso no se llevan. Porque no hace más que liarla. Bueno, no se involucraba en discusiones directas o indirectas con él o por él. No pescó más de tres peces. Laldón vatió récord histórico en esa edición, escribió en su día. Prácticamente no ganó ninguna prueba ni física ni de inteligencia. Es más socio aburrido que un caballo de mar. Fue pasando nominaciones, agazapado por su poca interacción. Llegando así a la final y por descarte ganar. No os gustará lo que he dicho, lo sé. Pero ya está. Se quejó el padre de Adara Molinero. Lo que os digo. Vale, que ha sido bastante duro. Yo puedo decir lo mismo. Puedo decir lo mismo y puedo pensar bastante parecido en algunas cosas. Pero bueno, en el concreto creo que Jorge Pérez sí ganó. Se mereció ganar su Realities. No tanto Bosco, pero no por nada. Sino porque creo que los había por encima como la propia Adara. O como Arraf, ¿no? Pero no porque Bosco no me pareciera que podría ganarlo. Pero en esa edición que los había mejores. Pero yo, por ejemplo, no digo las barbaridades que está diciendo este señor. Está diciendo que este señor está machacando por redes a Jorge Pérez, ¿no? Para ensalzar a Bosco. En fin. Mi gente, la gente que quiere casitos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo. ¡Gracias! 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 Gracias.